¡Fuera, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡La cruz al cielo del Campo de Romo! ¡Diez, nueve, cuatro, siete, de la Puebla, ¡quizo el paso! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, cuatro! ¡El lleno de infierno, señoras y señores! ¡Ahí está el todo listo! ¡Listo el todo! ¡El cliente va a ascender arriba de su nombre! ¡Sí, señoras y señores! ¡Listo los zapateros! ¡Y nos vemos en la monta! ¡Hoy el cambiante de peón! ¡Ahí está el todo! ¡Ahí está el todo listo! ¡Ahí está el todo listo! ¡Ahora sí viene! ¡Ahí están los todos del planche de risa! ¡Ahí está todo! ¡Jafari! ¡Ahí está ese muchacho! ¡Ahí estáis diciendo lo de menino! ¡Ahora sí estáis diciendo lo de menino! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí está el quente de santano! ¡Era esperando a todos los zapateros! y no y no 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 y 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